Bueno, ahora viene una etapa que es muy importante por un estudiante de diseño porque es la primera escuela de diseño que se crea en Occidente, que es la Bauhaus. ¿Escucharon hablar de la Bauhaus? Obviamente. Bueno, entonces vamos a hacer pocas referencias porque ustedes lo van a tener como materia de estudio importante en sus carreras. Pero lo que podemos decir es que la Bauhaus también surge en este momento tan creativo de Europa, que es la Europa de Entreguerras. Esta primera escuela de diseño que pretende unir arte con industria, arte con diseño, que pretende que el aula se transforme en un gran taller donde se aprenda a pintar pero también a soldar, se aprenda a imprimir pero también a tallar una escultura, es decir, la intención de unir arte con industria. Entonces vamos a encontrar distintas influencias que tienen que ver con las corrientes que hemos venido mencionando en pintura, pero acá es interesante ver las tipologías, lo que produce la Bauhaus. Va a producir muchos elementos para el habitar moderno. La cocina de tu casa le debe mucho a la Bauhaus. Eso de tener la mesada de la cocina al lado de la heladera y al lado de donde se calienta la comida. Esa síntesis, esa compresión de elementos, de producto de un diseñador de la Bauhaus. Lo mismo que las luminarios que utilizamos para estudiar, muchas de las sillas que utilizamos para sentarnos, le debemos mucho a la Bauhaus. Entonces me gustaría mostrarles en esta breve introducción, el contexto histórico tiene que ver con la Europa de entreguerras, por eso cuando llega el nazismo al poder se va a cerrar la Bauhaus, más allá que la historiografía dice hasta qué punto hubo cierta complicidad o no con el nazismo. Bueno, no nos vamos a meter en laberintos historiográficos, pero sí lo que vamos a decir es que la mayoría de los integrantes de la Bauhaus tuvo que tomar el camino del exilio, porque consideraban que el arte ya debía estar al servicio de las masas también, hacer expresión de arte masivo, no para una elite. Entonces por eso el aula se transformó en un aula-taller. Fíjense qué precursor este edificio, que es de principios del siglo XX, que es la primer sede de la Bauhaus, donde vamos a ver que acá hay otras prioridades, más allá de lo decorativo, que es la iluminación, la aireación, hay otras inquietudes en la Bauhaus, que finalmente va a cerrar, como dijimos, con la llegada del nazismo, y que tiene mucho que ver, muchos van a tomar el camino del exilio, por ejemplo, el último de los directores de la Bauhaus, que es Mies van der Rohe, se va a exiliar en Chicago, y va a transformar la estética norteamericana en la posguerra, porque los edificios de piel de vidrio le deben mucho a la Bauhaus. Se empezaron a concretar en la primera mitad del siglo XX, porque la llegada del nazismo, del totalitarismo, quedó todo suprimido, en stand-by, y va a florar en Estados Unidos, en la posguerra. Como les digo, Mies van der Rohe, en Chicago, y después va a desarrollar su carrera, el primer edificio vidriado que desarrolla en Nueva York, la Seagram Tower, y el primer rector de la Bauhaus, que fue Walter Gropius, que se va a ir a Harvard, que va a refugiarse en Harvard, y a partir de ahí van a ejercer una poderosa influencia, también en la arquitectura y en la estética norteamericana. De manera tal que luego de esta breve introducción me gustaría mostrar algunos de los resultados de la Bauhaus en el próximo bloque. Gracias. 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 Gracias.